¡Al palo del arquero se será! ¡Mucha gente de la barrera! ¡Pero mucha gente de boca para la arrugue! ¡Para complicarlo! ¡Riquelme! ¡Toma aire! ¡Demora para que haya distancia reglamentaria! ¡Acomprar distancia reglamentaria! ¡Riquelme lo sabe! ¡Por eso se toma todo el tiempo posible! ¡Allí está la rata clave para ver si tu boca puede matar o no! ¡Allí va! ¡Riquelme al arco! ¡Riquelme! ¡Goooo! ¡Al palo! ¡Gooooo! ¡Lo paga! ¡Wow! ¡Van Riquelme! ¡Un canto al fútbol! ¡La puso como con la mano! ¡Y tiene esto claro el 10! ¡Hace rato no jugaba! ¡Hace rato estaba parado! ¡Pero tuvo un tuirónible, notable, pegada, magnífica! ¡Y Boca vive de la mano de su símbolo! ¡Ahora! ¡El clásico está igualado! ¡Ahora!